¿Sabías que cuando alguien fuma en una familia, los gastos derivados de este vicio empobrecen el hogar? La Organización Mundial de la Salud dice que en países de bajos ingresos, al aumentar el precio de los cigarrillos en un 10% a través de impuestos, la gente fumará un 4% menos. Pero en México, si los cigarrillos son un 10% más caros, la gente fumará hasta casi un 7% menos. En México, casi el 10% de todas las muertes se deben al tabaco, y este además provoca más de 429 mil enfermedades al año, y aunque el gobierno gasta muchísimo dinero en tratarlas, no es suficiente. Por eso, muchas veces la gente tiene que pagar de su propio bolsillo por la atención médica que necesitan debido al tabaco. Hacer los cigarrillos más caros es una forma de hacer que la gente fume menos, reducir la pobreza y disminuir el consumo entre niños y niñas. Por eso, la mayoría de los mexicanos decimos sí a los impuestos al tabaco, porque decimos sí a la salud pública. Nadie por encima de tu salud.